Bueno, bueno A partir de este momento La hora del sanchi-pensamiento Con toda la actualidad y optimidad Al pensamiento Sipacho Entreguiste y vendefáticos Sanchi-pensamiento 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 Y junto con el pedido de documentación Haremos un censo de opositores A nivel nacional ¿Y para qué un censo de opositores? Bueno, para nada Pregunta al pasar ¿Dónde vive usted? Joven argentino Para aparecer en la hora del sanchi-pensamiento Envía tu MP con Bocaru a Pesacito A partir de este instante Segundo bloque De la hora sanchi-pensante Vamos llegando a la segunda parte De nuestro programa La hora del sanchi-pensamiento En esta segunda media hora Diremos tres o cuatro palabras al respecto Bueno Tres o cuatro palabras A ver Tiene que ver con Tiene que ver con el espionaje ¿No? Una palabra Espionaje Y Tendría En algún caso Pero También en una de esas podría ser Para ayudarlos justamente A los opositores Claro Porque si uno sabe dónde viven Los horarios que tiene El opositor Uno lo puede ayudar Lo financia Para que se oponga mejor A su propio gobierno Sería positivo eso Justamente por eso Nos tiene que dar la dirección Para que Claro Lo podamos ayudar Bueno Bueno Le daremos Es como Google Que dice Estamos Recaudando información Para mejorar el servicio Efectivamente Claro Perfecto Espero que les haya gustado Nuestra audiencia Los esperamos la semana próxima Con otra hora Del salchipensamiento Eso fue la hora del salchipensamiento Espero que les haya gustado Una idea De cuisecito Lo que costó Armar Una superproducción Cómo se pasa el tiempo ¿Viste?